Ciudadanos hacen llegar fotografías desde diferentes sectores de Barranca Bermeja pidiendo explicación a Veolia, la empresa de recolección de basura, sobre las razones por las cuales no se ha prestado este servicio en la ciudad. Hoy sí toca mandar una alerta a los señores de Veolia a ver qué fue lo que pasó con la recolección de basura, creo que por todo Barranca, pero estamos hablando del barrio de nosotros. O sea, llovió hace dos días y están sin recolección de basura y quién va a responder por eso, o quién va a solucionar ese problema. Bolsas de basura en esquinas y andenes llaman la atención de la ciudadanía, que exige sean atendidas en sus quejas y solicitudes. Buen día, hace rato Veolia viene haciendo un mal recorrido de recolección de basuras en el caso de acá en La Esperanza, recogen las basuras y las acomodan en una esquina, en las calles principales, y los que vivimos acá en las esquinas nos vemos perjudicados con esos malos olores. El día lunes pasaron a la hora que estaba lloviendo, todo el día ese basural botando lixiviados y malos olores. Esta comunidad espera que en las próximas horas la basura en los sectores que no han sido atendidos pueda ser recogida para así evitar mayor contaminación en estos sectores.